Los autos de Snoop Dogg. Además de ser un reconocido rapero, es compositor, productor, actor, director, entrenador deportivo, enólogo y por supuesto un ícono. Hace 50 años sigue causando de qué hablar con su música y estilo. Hablando de estilo, su garage es bastante interesante. Estos son algunos de sus coches. Pontiac Paris Saint Lakers Edition de 1966. Cuando el fallecido basquetbolista Kobe Bryant se retiró en 2016, Snoop Dogg le regaló su Pontiac Paris Saint amarillo y morado con temática de los Lakers. Estaba adornado con algunos de los mejores jugadores del equipo como Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain y por supuesto Kobe Bryant. Este auto tenía el clásico sistema hidráulico instalado en la cajuela que le permitía saltar de arriba a abajo. Buick Rivera de 1968. La segunda generación de este modelo era más largo, más ancho y 100 kilogramos más pesado. Y aparece en su video musical, Pato. Cadillac DeVille Brown Sugar de 1967. Un auto bastante llamativo, un Cadillac marrón metálico que tiene candelabros sobre el asiento trasero. Este auto es tan conocido por la cultura del rap y hip hop que se exhibió en el Museo Henry Ford en Detroit. Cadillac Snoop DeVille Lowrider de 1974. Los Lowriders eran característicos de esta cultura y eran muy populares en Los Ángeles. Los adoptaron como moda también artistas como Eazy-E y Dr. Dre. Pero esta versión de Snoop Dogg en color verde con llantas verdes incluso estuvo a la venta como un auto a control remoto. En el 2000, Snoop Dogg trabajó con Chrysler y ayudó a la marca a dispararse en ventas. Así que le dieron nada menos que un Chrysler 300C. Polaris Slingshot le llamaba el batimóvil y se trata de un vehículo de ruedas muy divertido. Un dato curioso es que casi todos han sido personalizados por un hombre llamado Big Slacks, un autodenominado ex comerciante de crack de 2 metros y 130 kilogramos que hace increíbles trabajos artísticos en autos.